Lámpara solar de pared ajustable para exteriores luz LED solar impermeable, detección de movimiento humano, multimodo, para jardín, garaje, calle, etc. El ahorro energético y el uso de energías renovables son dos claves básicas a seguir para cualquier familia que quiera reducir el consumo de luz y el importe de la factura eléctrica. En este sentido las lámparas solares pueden ser una buena solución para determinados espacios. Las ventajas que las luces solares nos ofrecen si las utilizamos en nuestro jardín. Energía limpia. Energía inagotable. Ahorro en la factura eléctrica. Instalación sencilla, no necesitan cableado. En Vehicoventas y compras digitales tenemos este producto disponible para ti con envío gratis a todo el país. Si aún no te has registrado, este es el momento.